El sol que asomó el 25 de mayo, hizo crecer los Florencios durante todo junio. Cristina cumplió la etapa, yo no lo respeto. Y nació la grieta K. Después de meses de silencio, mega conferencia de prensa de Florencio Randazzo, el candidato del partido justicialista. A mí me parecía que la actitud de un hombre de bien, por encima de su filiación política, era un silencio respetuoso. Yo no soy ni panelista de televisión, ni soy denunciador mediático. Este es un gobierno insensible, es un gobierno de ricos que gobierna para ricos. Cuando Cristina cumplió una etapa, frente a la voluntad política de todos nosotros de participar en una paso, fue irse a otro frente sin el peronismo. Yo no dudo de su intencionalidad, pero sin lugar a dudas beneficia al actual gobierno. Puso por encima del interés colectivo, el interés particular de ser ella candidata. Fue uno de los errores, digamos, evitar la primaria para la precandidatura a presidente. El aceptar ser candidato hubiera sido aceptar ir en contra de mis valores y mis principios. Y sobre todo porque yo, en términos de gestión y política, Sione no lo respeto. Sione no lo respeto. ¿Tiene miedo que aparezca algún carpetazo, alguna denuncia? No, no, yo me fui en el 2015 a mi casa y no quise ser gobernador porque no estaba de acuerdo con la decisión tomada. Jamás tuve miedo a eso. Si tengo algún problema lo voy a explicar públicamente y en la justicia es como lo debe hacer cualquier dirigente. El gringo terminó siendo la cárcora. Hay sectores que simplemente lo que se encargan es ir achicando cada vez más el espacio para transformarse en lo que Florencio dijo, una secta fundamentalista. ¿Tiene miedo que ver algunas caras, algunos personajes? Pero bueno, esto es la política también. A Sione no lo respeto, dijo Randazzo. ¿Para qué ir con el Randazzo del...? Sí, ah, con Florencia. Sí, por favor. Bueno, yo tengo una posición distinta. Yo no puedo. No podría ser el doble de Randazzo porque una conferencia de prensa no diría, yo no hablo sobre el pasado porque a la gente no le importa, hablo solo sobre el presente o el futuro. Y vos sos panelista, él dijo, yo no soy panelista. No, pero estoy igual en esa parte. ¿Cuál es cuál? Ahí está. No, para el otro lado. ¿Para acá decís? Ahí va. Grupo Vándalo decía ahora, Grupo Vándalo. Conseguiría, sí, conseguiría un chavo como doble de él, pero bueno, insisto que no podría dar la respuesta que él da del tipo, bueno, yo no voy a andar hablando, no hago políticas por una causa judicial. A mí me parece que hay muchas cosas para explicar del pasado porque el pasado te lleva al presente. Digo, y además te proyecta en el futuro. Esta idea de borrar totalmente el pasado a mí me parece increíble. Sí, Luis. Es verdad, yo comparto que se ha gustado, pero hay cosas para rescatar de esto. Es un político que se fue a su casa dos años. Es inédito. Se fue a su casa dos años. Decidió que competía en las internas y se la bancó. Ir al peronismo a pedir internas es histórico. Estoy al lado del chino, después sé que yo soy muy gorila. Pero la verdad es que un peronista democrático fue y dijo voy a dar interna y está claro, que es casi un oxímono, no, no, pero digo, que se presenta a dar interna dentro del partido, que cumple lo que está diciendo y que en términos de gestión, es verdad, fue ministro durante toda la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero desde que fue ministro de transporte, bueno, puede exhibir algunos cambios que la verdad eso tengo en cuenta. A mí me parece que es una actitud saludable en el medio de discusiones que, por ejemplo, da el gobierno, Rodríguez Larreta, Margarita Stolbice, ayer la jueza Servina de Curiaga dice hay que derogar las PASO. Yo no he visto nunca en la historia de un país que en el medio del proceso electoral el gobierno diga esto que ustedes tienen que ir a votar, la verdad no sirve. La verdad me parece una falta de respeto. Lo digo con las PASO hay que mejorarlas, cuestan un cierto dinero, espero que no empiecen a decir que son muy caras y demás, pero que en el medio del proceso electoral... Son carísimas, Luis, son carísimas. Bueno, pero que es más caro, que venga el dedo como venía antes y te decía, vos los candidatos y vos no. Bueno, entonces mejoremos las PASO, no los votemos más. Vos vas a ir a votar el 13 de agosto, tenés la opción de votar dentro de una PASO, al tipo que da PASO o al tipo que va con el dedo. Y alguna vez asumamos una responsabilidad, porque si no, en el medio de... Pero que todo con el dedo prácticamente. ¿Cómo? Prácticamente no. Hay partidos que tienen PASO, votar el partido que tienen PASO y demostrar a los otros que no. Pero muy poco. Pero cuáles son los que van a la PASO. 2.700 millones, yo estoy con vos, pero... Le arranca eso. Lamentable, hoy es lamentable, porque estamos pagando una encuesta muy cara de 2.700 millones de pesos. Estamos fritos y reducimos económicamente la democracia. No, no, es una ley y hay que respetarla, pero quienes la inventaron y quienes forman parte de esta vida democrática, tanto Macri como Cristina, no dan paso. No los votes, Pablo. No, pero Luis... No, no lo soluciono yo, porque el 70% los vota, como un tema menor. Una de randazo que para mí es importante. Para mí que haya estado en silencio de la casa dos años me parece bárbaro. No es necesario estar todo el tiempo hablando, todo el tiempo figurando. Pero alguien que dos veces dice no a algo, no voy de gobernador porque tengo que ir porque me obligan o no voy a la lista con Cristina porque si no se cae el mundo. Para mí es de valor que una persona no me quita la palabra. Para mí era todo muy lindo, estaba muy contento, estaba randazo, pero le hicieron un scratch. Sí, en el país de los scratches le hicieron un scratch a randazo. ¿Quién fue? Fue, bueno, a ver, la gente randazo le echa la culpa a Mario Ishi. Ahí lo tenés, mirá. Eran 20, 30, 40 personas. Esto es en el hotel NH City, lo que estamos viendo, en la calle Bolívar. Los carteles que se pueden ver son randazo traidor, sos amigo de Macri, randazo pedidas internas y no las querés dar, cagón. Y cantaban esto, ¿no? Va a haber quilombo, va a haber quilombo, si lo tiran a Mario al fondo. Entonces lo que decía randazo es Mario es Mario Ishi porque se le negó las PASO en el partido justicialista. Pero claro, el problema es que Mario Ishi no presentó los avales. Entonces, bueno, la gente de Ishi supuestamente salió a hacerle un scratch. Yo digo que randazo, más allá de esto, que es menor, la tiene muy difícil. Yo entiendo lo que dice Luis, que se quedó en la casa, que le dijo que no a Cristina, pero para pararse políticamente es muy complicado porque vos tenés, tiene que diferenciarse de Macri, tiene que diferenciarse de Cristina Kirchner, del cual fue ministro un montón de años, ministro del interior. Tiene que diferenciarse de Sergio Massa, con esa ancha o angosta venida del medio. Está en una posición complicada randazo electoralmente y te lo hice en todas las encuestas. Yo valoro un montón eso de que se fue a la casa y que le dijo que no a Cristina. Pero la verdad, muchachos, no la tiene fácil randazo. Pero perdón, Johnny, entonces para vos que jubilarse porque formó parte del gobierno de Cristina. Yo estoy haciendo un análisis político. No, pero yo veo a lo siguiente. Perfecto eso que decís vos, no la tiene fácil. No, pero yo creo que dentro del gobierno de Cristina hubo muchos que son transparentes y que tienen futuro y que no porque estuvieron al lado de Cristina un minuto, diez minutos, tres años o cinco años, son todos ladrones. Mide diez puntos igual. Bueno, por ejemplo, quien acompaña a Cristina o a Itayana para mí es un tipo de esto. No hagamos paso porque son caras, que no se presenten porque miden poco. Bueno, Lijama, decime entre cuál te parece que me queda. Pero pará, yo estoy haciendo un análisis político, Luis. Vos decís, te gustó que se vaya a ir a la casa. Pablo dice, me gustó que no robó. Perfecto, yo estoy haciendo un análisis político. Está complicado randazo electoralmente. Son dos cosas. ¿Conclusión? Yo primero quiero reivindicar a un hombre que tiene palabra. Ahora, estuvimos hablando de diversos temas. Estuvimos hablando de diversos temas. Y en general... También tuvo palabra. ¿En qué sentido? Y más o menos, sí. En general todos le hemos perdido credibilidad a la palabra y sobre todo en la política. Uno ve la política que tiene palabra y me parece que es valorable. Es una vergüenza que... Yo me siento... Yo me siento satisfecho de estar en el espacio que propicia la candidatura a senador de Florencio Randazzo. ¿Cuál fue la palabra? Que es difícil. Que es difícil. Obvio que es difícil. Sabemos que es difícil. Mida 10 puntos, 12 puntos, 8 puntos. Uno no hace política por los puntos de una encuesta. Uno hace política por convicción. Y me parece que hay que ganar también. Perdón. Cuando yo me... Yo, que me sumé a trabajar con Néstor Kirchner en el año 2000 y con Cristina, no los medían. Y medían poco. No, no, no los medían. Ni en otros figuraban. Y yo les creí, me presioné una propuesta saludable y me sumé a trabajar. No es que uno va... Porque si no, entonces estaríamos todos con el ganador. A ver, ¿quién mide más? Y ahí vamos a hacer política. Yo creo que cuando Randazzo habla del futuro, no es que no hay que hablar del pasado. Claro que hay que hablar del pasado. Casualmente, nuestro principal planteo de ir a paso en el seno del peronismo era discutir nuestra gestión. Para poder hoy enfrentar a Macri en el marco de la democracia, frenar el ajuste, tenemos que hacer un balance de cómo fue nuestro gobierno. Cristina, ¿qué dijo? Perdón. Nuestros aciertos y sobre todo nuestros errores. Tengo una mirada crítica. Pero que también queremos construir futuro. Porque si no construimos futuro, perdón, discutimos los temas que estamos discutiendo acá, desde los jubilados, los cortes, la pobreza, que son recurrentes, que lo venimos discutiendo y no se pueden resolver. Entonces planteamos, política de futuro es tener propuestas para definitivamente, en el marco de la democracia, como oposición, resolver esos problemas que no se resuelven comentándolos, sino tomándolos y siendo parte de la solución. No, yo creo que en vez de derogar la ley, lo que tendría que ponerse el Congreso es a debatir acerca de cómo mejorar la ley de paso. La verdad que, Randazzo, ¿cuál es la palabra? Randazzo, hasta el 10 de diciembre de 2015, fue ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner. ¿Cuál es la palabra nueva que trae el amigo este Randazzo a la política argentina para modificar sus antecedentes? ¿Qué es la palabra de Randazzo? La verdad, yo vi el eslogan, tengo palabra. ¿Cuál es la palabra? Digo, no está ni en el ABC, ni en el abecedario, ni en el diccionario. ¿Cuál es la palabra? Ahora, es importante, Chino, que digas cuál es la palabra de Randazzo para ver qué nueva cosa nos trae que nos permita creer que realmente cambió. Pero hasta el 10 de diciembre del 2016, Randazzo fue el ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner. Estamos tan mal políticamente que cuando un tipo dice la verdad o no miente, ya nos parece una maravilla. Uno vota un gobierno para que administre básicamente lo que tiene que administrar y que ponga alguna cosa nueva, alguna política nueva para mejorar lo existente. Que una persona, por ejemplo, sea famoso porque hizo bien los documentos, me parece un idiota, es increíble. Es un aparato que hace los documentos, no es Randazzo que hace los documentos. O que haya tratado de administrar bien los trenes, es lo que tiene que hacer un administrador. Eso no lo convierte en un político. Hoy, por ejemplo, a la mañana, se había soltado ese mono, me dio el doble que Randazzo el mono. Vos tenías a Randazzo en un canal y al mono en otro. Y el mono me dio más del doble. Yo creo que esa es la verdad. Sí, porque estamos mal. Vamos al próximo informe. Capaz que sale mejor. Seguro que no, Roby tiene palabras. Fue tremendo lo que se vivió en el velorio del Momo Venegas. Y un abrazo bien fuerte a la familia. Y bueno, obviamente que ahí convivieron muchos, ¿no? Desde políticos, sindicalistas, históricos del peronismo también. Esto pasó, esto aconteció. Escándalo a pleno, a full, en un lugar muy particular, muy sensible. Mirá. Representante sindical de los trabajadores rurales. La economía regional está enquebrada. Recientemente le han sacado las retenciones. Y acá no se ha beneficiado a un sector. Se está beneficiando al país. Hacé rimo opositor a la década kirchnerista. Soy uno de los perseguidos de este gobierno. En democracia me metieron preso. Esta semana murió a los 75 años Jerónimo el Momo Venegas, el sindicalista más cercano al presidente. Merecido homenaje a un hombre excepcional como fue Jerónimo Venegas. Fue un verdadero defensor de su gente y hacedor de sueños. Gracias, Momo querido, por tu valentía y por la entrega en la lucha diaria. El presidente estaba en Chile y no nos pudo asistir. También mandó sus condolencias y me escribió un mensaje. Uno de los hechos más curiosos que generó el fallecimiento del Momo fue la reaparición de la expresidenta Isabel Martínez de Perón. Isabel Perón se despidió del Momo Venegas con un aviso fúnebre. La expresidenta de la nación dijo sentir profundo dolor por la muerte del gremialista. Mi papá hablaba a veces con Isabelita, era una persona que respetaba mucho y le quería mucho y ella siempre le atendía el teléfono cada vez que mi papá la llamaba. Ella fue quien la autorizó a mi papá para trasladar a los restos de Perón. Durante el velatorio en Necochea se vivió un momento muy tenso cuando la hija del exsecretario de la UATRE echó a Hugo Moyano del recinto. Escándalo sindical. Apareció Moyano en el velatorio del Momo Venegas. La hija lo eche y le dice andate traidor. ¿Qué pasó ayer con Moyano? Moyano es el traidor más grande que existe. Siempre mi papá lo consideró su amigo y él también a mi papá. De hecho para mí yo le decía tío. Hasta que no tuvo códigos porque en una charla de amistad prometió cosas que bueno luego no cumplió. ¿Te dijo algo Hugo cuando vos le planteaste esto? No, ¿qué me va a decir? Es un mafioso y un patotero pero cuando tiene a su gente, cuando está solo es un cagón. Letal, poné imágenes, sí, Jonathan. Sí, el velatorio fue en Necochea, que es la ciudad natal del Momo Venegas. Claro, del Momo Venegas, sí. Y Moyano se tuvo que ir a los 15 minutos porque parece que el enfrentamiento fue, va, enfrentamiento no. La hija del Momo lo sacó carpiendo, le dijo no tenés vergüenza, traidor, andate ya. Yo lo que traté de averiguar hoy es por dónde venía la bronca, ¿no? Porque es un tema muy sensible, un lugar muy delicado. Y a mí me dice hay un tema personal, privado, lo corremos y después está la cuestión política. Vos acordate que hasta el 2011, 2010, Moyano estaba con el kirchnerismo. Y en el 2008, que fue el conflicto con el campo, el Momo era el titular de la UATRE y hubo enfrentamientos muy duros entre camioneros, representados por Moyano, y los chacareros, que justamente están representados sindicalmente por el Momo Venegas. Y después está la cuestión, recuerden que el Momo estuvo preso por la mafia de los medicamentos. Nada, creo que dos, tres días, una semana. Y por lo que yo averigüé, hay bronca, porque creían que Hugo Moyano le había soltado la mano políticamente. No lo defendió, como esperaban. Miriam, ¿vos qué tuviste ahí? Miriam, no es verdad. No, no es verdad eso. Nosotros hemos participado. La verdad que yo he estado todo el tiempo, pero no he visto el episodio, después lo vi por los medios. Quiero decirle que estaba todo el pueblo de Necochea y mucha gente de Argentina. De todos lugares, Jerónimo fue un tipo que lideró no solo al sindicalismo y a los trabajadores, sino también al movimiento político del Partido FE. Entonces había gente de toda Argentina y gente, nosotros hemos recibido telegramas y mensajes de gente del mundo. Él era presidente de la Unión Internacional de Trabajadores Agrarios, representaba un millón y medio de trabajadores. Con lo cual había una gran consternación, mucho dolor. Y créanme profundamente que cuando las personas estamos atravesando el dolor, es difícil tener objetividad. Y a mí me parece, uniendo esto con lo anterior del abuelo, que es inmoral especular o lucrar con el dolor ajeno. Bueno, ¿quién especula con esto? No, digo para los que, porque en la red y en todas las cosas que se hacen, que se dicen cosas, digo... La red fue un escarnio público, ¿eh? Sí, por eso, por eso digo, por eso digo, tenemos que ser respetuosos. Ahora, gente alegrándose de una muerte es... Por eso. Hay que ser... Y que sé que anteriormente cuando habían anunciado su muerte falsamente, era una cosa tremenda. Entonces yo digo... Pero creo que lo de la muerte no se hizo con mala intención, creo que fue un dato de que estaba muy grave. Por eso, pero digo, pero después los comentarios, cuando sabes que no es verdad, entonces digo que tenemos que reflexionar en esto, ¿no? Y tenemos que entender que tenemos que ser respetuosos de los dolores ajenos, porque cuando nos atraviesan, nos deshilachan el alma y uno se queda parado en un lugar así. Y nosotros sentimos en la organización, y todo lo que conocimos a Jerónimo, a una orfandad. De un tipo que tuvo un liderazgo creíble, fue leal. ¿Pero qué pasó con Moyano? ¿Cuál es el encono? No, el último encono político, porque Momo fue mi amigo, lo quiero y voy a respetar y no voy a entrar en ningún tipo de escándalo, con los mismos argumentos de lo que dijo allá Miriam. El último enfrentamiento que tiene con Moyano tiene que ver con la CGT, en donde Momo impugna, con los argumentos jurídicos que corresponden, la validez de ese congreso. Entonces eso originó el distanciamiento, porque aún en la época del enfrentamiento por la 125, ellos tuvieron diálogos y evitaron enfrentamientos, ¿sí? Porque los mandó correr el Momo a la gente de Moyano de manera muy tajante. Entonces la historia hay que construirla con la verdad, pero no en el día de hoy. Yo lo quiero, lo respeto y lo tengo en el corazón. Vamos a otro tema rápidamente, porque hoy nuevamente Vudú cara a cara frente a la justicia, pero hay novedades. Vudú, año 2017, ¿qué día es hoy? 29, 29 de junio. El 2017 pasa esto, veremos en el futuro cómo sigue la cosa. 29, 29 de junio, ya mañana termina el mes, mirá. Arde el tribunal. La fiscal que investiga las irregularidades en la transferencia de un auto de Amado Vudú pidió tres años de prisión para el ex vicepresidente. Empezó el juicio oral. No es la causa más importante, pero posiblemente la más antigua y como tantas otras también escandalosa. O sea, involucra al ex vicepresidente Amado Vudú. Está siendo juzgado por falsificar la transferencia de un auto, un auto Honda. Pudimos recolectar prueba documental, prueba testimonial, que corroboraron que Amado Vudú y Agustina Seguín, su pareja en ese momento, habrían contratado a un gestor para hacer inscribir un vehículo a nombre de Amado Vudú, que nunca se pudo probar la adquisición legal. La fiscal pidió tres años de prisión para Amado Vudú, en suspenso, por supuesto. Con tres años en suspenso, cualquier otra condena, así sea de un mes, tenés que cumplirla entera porque solo podés tener una condena en suspenso. A través de este registro se logró una inscripción registral con toda documentación apócrifa, pero no era funcionario público. Declaración escrita de Amado Vudú. Jamás me encargué del trámite de inscripción registral. No completé los formularios cuestionados ni falsé información de tipo alguno. Ni hice completar documentos con datos falsos. Tienes una situación judicial por enfrentar. ¿Cómo te preparás para eso? ¡Amor, amor, amor! ¿No querés contestar sobre ese tema? Gracias. Bueno, repasemos de por qué causa es esta. Bueno, esta al lado de las que tiene, es chiquita de menor, es falsificación de documentación pública. Son tres a ocho años de prisión, que no es poco, pero me parece ahí... En suspenso es igual, ¿no? En suspenso. La fiscal pidió tres años de prisión en suspenso, pero lo que decía Dugan en el informe es clave. El tema es el efecto Jaime, le llamo yo. La acumulación. La prisión en suspenso es en suspenso en tanto... Jaime. Si hay una nueva condena con la cantidad de causas que tiene este hombre, automáticamente empieza a cumplir efectivamente la cárcel. Vos tenés Chicone, que en algún momento, no digo cuándo porque ya nos versearon tanto con... ¿Qué más necesitamos para esa cosa? No, lo de Chicone es vergonzoso. Lo de Chicone empezó en el 2012, 2011, si no me equivoco, y estamos en 2017 y no arranca el juicio oral. Claro, el tema dice que arranca el juicio. Después tenés enriquecimiento ilícito y hoy la Cámara Federal confirmó el procesamiento por los 19 autos que Amado Vudú compró para el Ministerio de Economía sin licitación a Guido Guidi, Volkswagen. O sea, tenés un montón de causas. Por eso digo, lo importante acá no es esta causa, sino la acumulación. Coincidimos, no vamos a repetir lo mismo. Está avanzando también la pericia en la causa de enriquecimiento ilícito. Va a estar dentro de poco tiempo. Ya no nos va a sorprender de nada. Es un mamarracho, un cachivache monumental. Imaginate un tipo que falsificaba los papeles de un auto para escatimarle los mandos a su mujer. Me inhibo de calificarlo. Bueno, este año lo que vamos a tener seguramente es al menos la definición de la fecha del juicio oral de Chicone. Y esta otra causa en la que hoy confirmó la Cámara, un detalle, ¿no? La Sala 1 de la Cámara Federal confirma el procesamiento por la compra irregular de 19 autos de alta gama cuando era Ministro de Economía. En el Ministerio. Se votó dos votos contra uno. ¿Quién votó a favor de Boudou? El juez Eduardo Freyler. Ese no era Chiche Freyler. Chiche Freyler que lo pudimos correr y sigue haciendo su trabajo. El tipo se gana al mango. La una, bueno. Trabaja para Cristina y para toda la banda de ladrones las 24 horas. Bueno, gracias a eso, ¿no? Exactamente, por eso es un K. Él se queda ahí. Tiene una metáfora igual. Fue lo que pasa, no podemos dar lo que sí. Pero lo que dice bien el amigo y el conocido es de alguna manera pensar que este mamarracho fue vicepresidente de la República. Escándalo. No fue un señor militante de quebracho, fue vicepresidente de la República. Es decir, me parece en verdad que todos tenemos que hacer una reflexión acerca de que alguna vez este hombre sacó el 54% de los votos. Junto con Cristina. No, unos votitos más, unos votitos menos, una situación de la paso. Fuimos vicepresidentes. Porque además fue por dedo, no es que lo eligieron en una paso. Entonces digo yo, la verdad, un mamarracho de estos que todavía no tenga sentencia en sus causas, nos preocupa a todos los argentinos. Lo compararon con Hipólito Yrigoyen esta semana. Y Perón, con Perón y Yrigoyen. Con Perón y Yrigoyen. Con Martín García este muchacho. La verdad, honestamente, es matarnos contra la historia. Yo lo que digo, que este mamarracho, como vos bien lo definiste, no tiene derecho a aparecer en la escena hasta que un juez diga, vení, vamos adentro. A ver si... Yo voy a hacer una pequeña reflexión estadística. Se sabe que cada vez que la policía atrapa a un ladrón cualquiera, estoy hablando de una persona cualquiera, un chico de la villa o de humilde que lo agarran, es porque ya robó 10 veces. Lo agarran una vez por cada 10 que roba. A un tipo con el poder de Vudú, que lo agarraron haciendo esta tontería del coche, ¿cuántas otras más tiene que haber hecho con el poder que él tiene? Es decir, ¿cuántas de todas las causas que nosotros hemos encontrado en Vudú, que son 6 o 7, cuántas en realidad debiera tener? Por esta misma estadística, quiero decir, ¿no? Entonces, tener a un tipo que fue vicepresidente de la Nación y que quiere seguir en política, con esta... Es una cosa solamente en la Argentina, puede pasar que todavía siga ahí. El problema es algo que planteaba y que explicaba recién Santiago. Primero quería decirte, de las fechas, Mario Pontacuarto me escribía y me decía, la causa de los sobornos empezó en el 2003, tardó 9 años hasta llegar a la posibilidad. Así que olvidemos... Bueno, AMIA, la embajada... Sí, totalmente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Otra vez, caemos con algo que tiene vosos favoritos, que es el poder judicial. Hoy fui a una escuela secundaria y me hicieron una pregunta y me decía, ¿cómo puede ser que alguien, no importa quién, que tiene un montón de denuncias por tal cosa, pueda ser candidato? Entonces yo me veía la obligación de decir, bueno, es candidato porque se presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. El punto es que van a pasar 10 años, 15 años, y esto es lo que trae el problema. No las denuncias, sino que todavía estén instruyendo... Si miren, va a ser candidato al senador. Claudio decía, creo recién, la causa de Chicones todavía no se elevó a juiciorar, parece que va a ser a fin de año recién. Pero todavía no se elevó a juiciorar. ¿Qué significa? Que hay que rendir toda la prueba el año que viene en un juicioral. Pero ¿sabes esa parte en que terminamos nosotros? Termina siendo como la prensa, como el foro de la justicia. La Argentina ha sido así, la gente de hecho tiene una deformación. Pero la prensa investiga, denuncia y después está la justicia que tiene que actuar. Pero ¿cuánto hace que se denuncia esto? Uno suza bien y nos presenta los reclamos como si fuéramos juez y parte de las cosas. Eso pasa muchísimo. Ahora, cuando lo compararon esta semana con Hipólito Yrigoyen, chino, la candidata Vallejo... Tenía domicilio en un mea, no, Yrigoyen. Me parece un despropósito, no tiene ninguna comparación ni con Yrigoyen, ni con Perón, ni con Evita. Y creo que lo central es que la justicia actúe rápido, en este caso y en todos los casos que investiga. Pero perdón, hago una consulta, porque hoy la fiscal habló en A24 y hay una parte que yo no le terminé de entender, me parece. Porque dijo, el señor queda ante una cornisa porque tres años cualquier cosa lo mete en cana. Termina como Jaime, va a ir en cana porque está la chiquita. Pero dijo, también es importante porque pesa una inhabilitación para cargos públicos. El doctor Menem, que está condenado, ¿cómo se presenta entonces en la provincia de La Rioja? Habría que inhabilitarlo, que lo dejen en la casa, pero inhabilitarlo... Es cierto que no está inhabilitado, pero en el caso de Menem tiene una condena con confusión de cámaras. ¿Cómo se puede presentar? Que pueda sentarse. Es insólito. En el Senado es insólito, mucho más insólito que lo voten. Mucho más insólito que en este país se siga votando esa gente. Lo más dramático es que este problema de funcionamiento de la justicia, uno lo ve en los barrios, con la gente más humilde, que no tiene dinero para pagar abogados y que no se le hace justicia. Y muchas veces son casos de homicidio o de infanticidio. Y las familias están esperando que se les haga justicia años, nunca llega. Y eso tiene consecuencias muy, pero muy negativas para lo que es la seguridad. Espera que ya seguimos, por mucho más, nos faltan programas, faltan temas. Y por supuesto, vos desde el otro lado, sí. Qué saquito vos oí, espectacular. Claro, no. Pero es que con las luces brilla más. Parece de piel. Lindo, lindo. Peltre. Bueno, ¿qué color? Parece peltre. Esto es gris, dejate peltre. Seguimos en vivo, como siempre, por la pantalla de América, con ustedes que están del otro lado. Gracias por aguantarnos, por bancarnos, por participar del programa. Está Carlos Regazón y con nosotros, obviamente, que le quería preguntar acerca de lo que fue una de las noticias de la semana. Esta desvinculación de 170 ejecutivos nombrados por Voz en PAMI. No, no me consta que haya habido desvinculación. Nosotros entendamos de dónde vinimos. Cuando el presidente Macri nos encomienda un trabajo en el PAMI, asume la nueva gestión. El PAMI tiene 700 sucursales en todo el país, cada una con su gerente. Hubo que poner gente idónea, gente profesional, a trabajar en las áreas que se fueron relevando. Es decir, las personas de la anterior gestión se iban y nosotros ponemos gente nueva. ¿Y por qué sus sueldos tan elevados? Si quieren discutir los sueldos, me parece lógico, pero hay que discutir el acuerdo de paritarias estatal, digamos. El PAMI tiene sueldos equivalentes a la ANSES, inferiores a los de otros organismos del Estado, como la AFIP, la AGN, la CIGEN. Digamos, eso no... Pero son... Me parece importante porque se trabajó mucho, se entregó mucho, se hizo un enorme esfuerzo para combatir algo que es un cáncer del Instituto, que es algo tremendo. Tres ejemplos. A cargo de medicamentos, nosotros encontramos una persona cuya calificación era maestra jardinera y un médico oriental que hablaba muy mal el castellano, era traumatólogo y estaba a cargo de los medicamentos oncológicos. Los medicamentos oncológicos se demoraban tres meses en dar autorización y estaban desactualizados 10 años. Vale decir, el protocolo que se usaba para el linfoma, que es una enfermedad muy seria, estaba desactualizado 10 años. En 10 años mejoró la sobrevida cinco veces con los nuevos tratamientos. Otro caso, nosotros encontramos 280 alquileres que se pagaban por diferentes edificios en el país que no tenían contratos. Se pagaba un alquiler a alguien y no había ni siquiera un contrato que lo respaldase. O el caso de las ambulancias, los 200 viajes en ambulancia que se fabricaban por día y había demoras de 24 horas. Todo esto hubo que fortalecer áreas críticas como auditoría y problemas médicos que son importantes de recalcar. La mitad de los pacientes con diabetes no recibía el tratamiento adecuado para su enfermedad. Eso implica amputación, riesgo de amputación, insuficiencia renal, de infarto o de mi cardio. Sí, por favor. No, a ver, yo hablé con la gente de la actual conducción del PAMI y fueron críticos muy de estas 170 incorporaciones. Ellos dicen que se dieron bajo tu gestión. Pero él dice que no. Bueno, yo te digo lo que dicen ellos. No, no, se dieron bajo mi gestión. Ah, eso no se echaron. Se dieron. Yo tuve que designar... ¿Nombró 170 personas con 70 mil pesos de sueldo? No, eso no de alguna manera. Nosotros nombramos... Bueno, eso es lo que dice la actual gestión. Dice que fue por favores políticos... No, de ninguna manera. ...y que había un acuerdo con cierto sector del radicalismo. De ninguna manera. Vos lo desmentís. Pero absolutamente. Nosotros lo que hicimos es... El PAMI tiene una estructura que como estructura es la más grande de la Argentina. Porque tiene 700 sucursales en todo el país. Esos tienen cargos. Gerente de sucursal, gerente de... ¿Y cuántos nombró, Carlos? Nosotros lo que hicimos fue reemplazar una parte de la... ¿De cuántos? Habrán sido más o menos más. En total, cuando asumí hubo haber nombrado 100 personas. Y después a lo largo del año, entre jubilaciones y reemplazos que hacían, habrá habido unas 500 designaciones más. Que reitero, son los cargos habituales del PAMI. Nosotros recibimos... ¿Pero fue con 70 mil pesos? No, de ninguna manera. Los sueldos del PAMI no los cambiamos. Los sueldos del PAMI son los sueldos que la paritaria ha discutido a lo largo de los años. Reitero, son sueldos equivalentes a los de otras áreas de la repartición pública. Son sueldos altos. Pero no es el caso. El problema es profesionalizar la gestión. Porque uno de los principales problemas que se encontraron era que había gente no idónea a cargo de áreas que son críticas. Y eso cuesta vidas humanas. Y no te lo jaste esta semana porque cuando sale esta noticia, se hubieran dicho algo muy así. Desde el propio... Yo salgo y digo, mire, los nombramientos fueron del Moro, Liliana Franco, Levina, ganaban 35 mil 435. Por eso no me queda claro. Te dice, ¿te niega terminantemente haber nombrado 170 personas que ganaban 70 mil pesos? Yo niego absolutamente haber hecho algo distinto a lo que el PAMI... No, no es la pregunta. La pregunta es concreta. No, seguro, eso es seguro. La pregunta es, ¿no hay 170 personas con 70 mil pesos? ¿Mintió la información que dio Casinotti? La verdad es que tenía que hacer las cuentas. Te digo lo siguiente. Nosotros la gente que nombramos son gente que tiene cargos. Es decir, el PAMI tiene una planta con ravioles. Esos ravioles que son gerente de tal cosa, gerente de tal otra, sugerente de tal cosa, sugerente de tal otra, ya existen en la institución cuando nosotros la tomamos. Esos cargos tienen... Algunos tienen de sueldo bruto, a esos acá del 35%, lo cual te queda un sueldo de 40 mil de bolsillo. Y son, por ejemplo, sugerentes o gerentes de sucursales o director ejecutivo de una UGL, de una regional. Pero Carlos, perdóneme, más allá que los hayas reemplazado o no, ustedes llegaron como para cambiar la postura. Hoy hay un juez que es Juan Fantini que dice, la situación de PAMI es caótica. Entonces, dejemos de lado si reemplazó a ravioles por no sé qué, esperemos que no sean sido ñoquis. El tema es, ¿era necesario seguir nombrando gente con sueldos tan altos cuando hoy muchos jubilados y un propio juez hablan de una situación caótica del instituto? Es imposible manejar una organización como el PAMI, que es una de las organizaciones que más servicios presten a Argentina, es más grande que varios ministerios, y además tiene una operación, tiene cuatro hospitales, hubo que aumentar el número de médicos para aumentar el número de camas, nosotros uno de los hospitales lo hicimos nosotros, tiene servicios de emergencia en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, y en Rosario, eso se reforzó porque había un enorme problema de funcionamiento. Entonces, en cualquier país y cualquier organización del tamaño del PAMI, para dar un buen servicio, transparente, y que mejore realmente la salud, hay que poner gente idónea a cargo. Lo que se hizo fue sacar la gente que no era idónea y poner gente idónea. Ahora, ¿se hizo por concurso público esa gente idónea en el cargo? ¿O se hizo una contratación directa? No, no se hizo ninguna contratación, son personas que se incorporaron, el PAMI está intervenido. Entonces, todo el sistema concursal del PAMI... Pero esa gente no concursó por... Pero te reitero, el PAMI está intervenido. Entonces, tiene en este momento una situación jurídica especial. El problema fundamental que hay que resolver es el problema de las mafias, que son tremendas, que se llevan miles de millones de pesos, porque en cada lugar existe un kiosquito y existen organizaciones... ¿Quién resolvía que eran idóneos o no? Si no había manera de competir por ese cargo. ¿Sabes qué? Es indudable la idoneidad de la gente que se incorporó. La mayoría eran médicos, todos eran profesionales, los que ocuparon cargo de conducción, obviamente. Es indudable la idoneidad. Y además, que esas personas que entraron a trabajar al principio, también tienen una etapa, porque era una... Había una tarea que cumplir, una tarea con un mandato político claro del presidente, de nuestro mismo equipo de gobierno. ¿Y por qué lo van a echar ahora, entonces? Pero es que no los van a echar la mayoría. Están diciendo... ¿Algunos? Pero eso es... Hay como dos personas que están desvinculados. Yo lo que quiero saber es por qué te desvincularon del PAMI. O sea, por qué hubo un cambio... Yo ya lo he explicado. Yo ya lo he explicado. A mí lo único que me importa dejar en claro es la foto de las sillas de rueda que nosotros vimos al principio de mi gestión, eso era un síntoma del desastre que era el PAMI. Y eso no hay ninguna duda. Y eso ocurrió. Todo eso se cambió. Y se hizo un enorme trabajo que lo hizo gente con compromiso en todo el país para que las cosas mejoren. Se tienen que sentar a hablar, me parece, con la actual titular de la conducción del PAMI, porque tienen versiones totalmente distintas. Yo te digo, hablé con una fuente de la actual conducción y me dijo todo lo contrario. Por eso digo, como son del mismo espacio político, dicen lo contrario. A ver, espérame un minuto porque no me quiero ir sin dar este dato. Sí, por favor, Pablo. Es un dato que tiene que ver con el día después del escándalo que vivimos en Buenos Aires. ¿Qué tanto hablamos en el programa 6? Limpieza, reposición de contenedores, arreglos de veredas, calles, entre otras cosas, y todo el armamento del metrobús que rompieron para hacer piedras. Otra cosa importante. Sí, por favor. Las designaciones que se hicieron, se hicieron en un todo de acuerdo con la conducción del gobierno. Nunca se hizo nada fuera de la conducción del gobierno. Jamás. Muchas gracias. Teníamos reuniones semanales. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente de la Dorita, por supuesto, por la comida riquísima que nos mandó. Gracias a los que polis. Gracias a Liguria, como siempre, gracias a Liguria por la ropa. Feliz día nuevamente del camarógrafo a todos los compañeros. Los felicito a todos ustedes. ¿Qué hacen en este programa? Que no es cosa fácil, porque este programa tiene tantas cámaras, tantas cosas, tantas... Bueno, al dire, por supuesto, a todos los chicos de producción, pero hoy, en su día, a los cámaras, este aplauso bien fuerte a los compañeros. Así lo vamos. Vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau.